Buenas tardes, querido público. Antes de empezar, me gustaría presentarte. Yo soy Horacio y seré quien esnarre los siguientes hechos. La obra que hubiera una continuación está basada en Hamlet, de Will and Shesby. Para resumirla brevemente, podría decirles que trata básicamente de Buda y mentalidad. También tiene parte de amor, pero eso no es lo importante en esta obra. Lo importante es la Buda, sin la cual no tendríamos sobra que presentar. Bien, pues dicha obra empieza con la aparición del fantasma del difunto rey de Dinamarca, Hamlet, quien le muestra a su hijo, Hamlet, sí, los dos se llaman Hamlet, para contarle cómo fue asesinado por su propio hermano, ahora rey Claudio, quien también se casó con la vida del rey, Getrubis, madre del príncipe Hamlet. El rey insta a su hijo a vengar su muerte, porque fue asesinado por sus hermanos. Y para hacerlo, Hamlet duda de su padre, duda de sí, lo que le dice es verdadero. Por eso decide investigar el asesinato. Al hacerlo, finge estar loco y confunde a todos, incluida a su amada Ophelia, hija de Polonia. Cuando Hamlet finalmente tiene la certeza de que su tío mató a su padre, mata accidentalmente a Polonia. Claudio, preocupado por la locura fingida de Hamlet, decide deshacerse de él enviándola a Inglaterra, con órdenes de matarlo en el camino. Mientras tanto, Ophelia enloquece por la muerte de su padre a manos de Hamlet, el que creía su amor. Más tarde, Hamlet consigue llegar a Dinamarca, después de escapar de los barcos que lo llevan a Inglaterra. Y se encuentra con el funeral de Ophelia. La Entes, el hermano de Ophelia, furioso por la muerte de su padre y de su hermana, se une a Claudio en un complot para matar a Hamlet. Y vean un vuelo de espadas en el que la espada de la Entes estará envenenada. Aquí les dejo, querido público, con el desenlace de esta historia y con el inicio de nuestra obra. Recuerden que Hamlet no sabe nada del complot entre Claudio y la Entes. ¡Hasta la vida de mi padre! ¡Ahora de defenderse, un hombre! Gente, no hay furia que está en tu corazón, pero debes comprender que tanto hay en ofensión. ¿Acá sí te has tenido plazo de asesinato? ¡No! Es una justicia mala. Pero en el mundo de atención y ambición, todos somos un faris voluntarios. Por él no era la víctima, su mal decisión no ha pensado a la toda. ¡Que no es tú de las decisiones del padre! ¿Acá sí te lo estás culpando? ¡No! ¡No es culpa de la Entes! Pero todos somos culpables, tanto tu padre como el mío. ¡Eso no justifica lo de asesinato! ¡Has cruzado la línea en la de las otras unidas! Comprado todo el dolor de la extorsión de la justicia, pero yo también siento una pérdida de mi padre. Una pérdida de la céspeda y no, no sería mentira intolerable. Sus muertes tan trazadas. Pero eso no lo justifica. Era mi padre, con virtudes y afectos. Pero merecía un final no tan violento, y menos bajo tus manos. Me hicieron ser impulsada por una vallana ciudadana, pero ahora veo que se vuelve a caerte, perdóname. ¡No he vuelto atrás! ¡Mi familia está recargada! ¡Yo estoy aquí para exigir justicia! Al escucharte, ya ves que siento el dolor que disminuyó a la justicia de promedio de la vida. ¿Es el remordimiento suficiente para hacer mis pecados? El remordimiento solo no ha tragado de vuelta a mi padre. Tampoco a mi hermana, Ofelia, cuya mente fue desgarrada por el peso de las desgracias. Ofelia, su vida es una ciencia de alguna asombra. La algo de sus días, que tiene que ser parte que no me permitió el dolor sanitario. La neta es ante la muerte de mi hermana, controla la neta de consecuencia de sus actos. Para que esplique la carta, confiere el llanto de nosotros. ¡Hamblet! ¡Madre! Es sobre a ti tío Claudio, el Hamlet. La goberna es nada, que está destinada para ti. Quería mi madre. Claudio, hasta me ha dado tradición. Hamlet, mis brazos no están de nada. Amén, que no me la muestra, papá. Aunque la muerte nos hace así, la verdad es ser revelada. Claudio, los engaños nos han llevado la tragedia. ¡No! ¡El veneno! Así han visto, querido público, el final de esta tragedia. Cada noche me siento en este banco. Y veo como sus armas están condenadas a vagar. Una y otra vez, noche tras noche, mientras sus cuerpos permanecen allí. Pero, ¿qué peso tan inmenso guardan mis pensamientos esta noche? Si tan solo mis palabras hubieran sido más valientes o mis acciones más decididas. ¿Acaso no pude advertir a Juan Luis del peligro? ¿O fue mi silencio, como dice, quien permitió la tragedia? ¿O un inibitado de destino? Pudiera ser que en el palacio del cielo, bajo las lunas un día, yo fui la sombra que acompañó a mi amigo, pero también fui el eco de su indecisión, el eco de su angustia no expresada. Ahora me atormenta el pensamiento de que tal vez, solo tal vez, mis palabras pudieran haber ayudado a cambiar el curso de la historia. Sobre todo de Ophelia, oh dulce Ophelia, una flor que se marchitó por el amor y la locura que la rodeaba. Si la solo, mis manos hubieran sido lo suficientemente fuertes para sostenerla en su caída. ¿Acaso no fui yo también culpable por mi facilidad? Rey Hamlet, Políncipe Hamlet, Rey de la Agencia, lamento profundamente mi inacción. No supe actuar a tiempo antes de que se le haga la tragedia. Mi silencio fue en el rol. Debí de haber intervenido. Pero ¿cómo puedo disculparme correctamente y asumir mi responsabilidad en lo sucedido? Necesito aprendazos errores. Que la historia no me fluye con dureza, pues mi silencio fue una carga que iré con pesar. Y que mis lágrimas se unan a las de aquellos cuyos destinos quedaron sellados por mi nación. Pues en la tragedia de Hamlet veo mi propia tragedia. Y en el sufrimiento de los demás encuentro mi propia penitencia. Voy a ver el alma de mi reina de Luis, que fue envenenada firmalmente por Claudio. Mi reina, tal y como se han dado los sucesos, creo que le doy una disculpa. Nunca pensé que estar con su hijo, obedecerle y aconsejarle, nos llevaría no solo a él, sino a todos nosotros a este trágico final. Solo puedo decirle que usted era muy importante para su hijo. Por tanto, que fue su punto de vida. Por así, he oído todas tus plegantes, y no tengo nada que decirle. Solo agradecerte haber estado conmigo cuando yo no podía estar presente. Hamlet, me alegra verte aquí. Horacio, mi viejo amigo, gracias por tu presencia en estos momentos difíciles. Hamlet, por favor, perdóname, por no haber sido lo suficientemente severo ante el peligro que has echado entre nosotros. Pude haberte ayudado a evitar la tragedia. Horacio, pero tienes la culpa de nada. No tienes por qué disculparte. Me he estado en la incumpliación y eso fuiste tú. El destino de la marca ya estaba escrito. Pero sigo sintiéndome culpable, sobre todo por seguir aquí. Soy inmune con mi tierra vivo. Horacio, no lo ves. Eres el único que te queda para montar esa inquilista tragedia. Esa es la tarea que tiene el destino para ti. Siento haberte dejado solo. Hamlet, gracias por tu comprensión. Hamlet, he ido a la vez disculpándose por nosotros, pero ahora no sé yo quien se quiere disculpar contigo. Soy yo tu madre y no es. Es yo quien debería haber cuidado de ti. Perdóname, hijo mío, por muchas gracias. Una vez te he escuchado para empezar, por haberme pasado con su tío, Claudio, ya el mantenido, tampoco he vuelto a tu padre. Claudio, me hacía sentir bien con tus palabras y lo necesitaba. En ningún momento te quise quitar el jugar del rey. Los vientos, lo he hecho mal, fue un mal. Pero tampoco ha sido fácil para mí. Madre, yo también te doy disculparme, porque soy injustamente cruel contigo. Te juzgué por casarte tan rápidamente con mi tío después de la muerte del padre. Pero yo no puedo criticarte por algo que desconozco. Tal vez sea más a Claudio, tal vez resiste por amor. No puedo juzgarte por eso, madre. Muchas gracias, hombre. Tus palabras significan mucho para mí. Y aquí es el camino, porque a mí se hacía. Es un amor, mi reina. Te juzgué por los líos, crezan como los líos. En el oscuro río, todo está vacío. Yo le toco metido, ¿cómo has venido? Eres un desacío, ahora no me espío. Oración, ¿recuerdas de aquellas tardes? El aroma de las flores, el oscurro del viento y la presencia nos ha olvidado aquello. Sí, un momento singular. Recuerdo su voz como un eco del pasado. ¿Dónde está la hermosa realidad en mi casa? Por que mía, querida mía, la herida vente. ¿Recordás cómo orquitamos aquí los versos, querida Ophelia? O la parte que crea que se iba de otra cualquiera de este libro. ¿Dónde hayamos estado? Oh, sí, y tu canción, ¿a qué te diría, querida Ophelia? No, pues ya, señora muerte ya no está aquí. Una torta piedra sus manchas vi. Y al césped del prado su frente cubrir. Blancos paños me vestían. Recuerda a villas veces como si fuera uno. Y el recuerdo de tu presencia, Ophelia. Sigue tan vivo como siempre. Con el tiempo ya ha pasado, mis recuerdos permanecen en mi tierra. ¿Viste, Jartó? Ophelia, no mereces ser una naranja. Nosotros fuimos culpables de tu destino. Yo pude haber hecho más. Sí, te dejamos sola, con tu dolor. Pero, Jaime, de verdad de que no me di cuenta de cuándo hasta el día de tu entierro. Y estoy seguro de que él todavía te quiere. Mi querida Ophelia, por fin usted hizo el de mí. Y te diré lo que dijo a tu hermana sueldo. Él estaba afectada por tu entierro. Y se dejaba haciendo la sanatina. Y yo, que lo usó por su amor, y dispuesto a comprobar que el mío era mayor al suyo, le hice que conté un amor mayor de mil hermanos. Horacio es mi testigo. Luego, me arrepentí de no haber salido por en su lugar. La devoción que tu hermana sentía hacia ti se había reflejado en su disposición de enfrentarse contra mi bello. Después de incluso engañarme, para matar a quien él consideraba asesino, ahora que miro su pasión por ti. Solo da la respuesta a mi pasión. Si hubiera sido así, esto vivía las imaginaciones de Claudio, quien conspiraba contra ti, como tú contra él. Como mi nombre, reconoce que este daño es sincero. Los corazones nobres aprecian lo bueno que iba a hacer ya. Pero las mentiras de Claudio también alcanzarán a su hermano. De esa cosa de la mujer, que pidió perdón en su último suspiro. Andrés, Andrés, perdóname, por favor, intenta entenderme. La Efe es ese, ese que aunque indefiende, con quien luchaste hasta la muerte, me dijo que nuestro amor era el primer, como una violeta en primavera. Y luego mi padre, Polonio, con dureza, me prohibió hablarte. No creí, creí sin palabras, y no entendí las tuyas. Cuando viniste con tu locura fingida, te tomé por loco. No te curpo, mi simulada demencia vivió tus delirios. No sabía que ahora mismo la habilidad de Ophelia, la duda, es nuestro peor enemigo. Aunque te prometí amarte, pasara lo que pasara, tú duda, y mis propias incertidumbres me llevaron a cuestionarlo todo. Jaime, tu omisión, alimentada por el escrito de tu padre, llegó a matar a mi padre. Mi padre murió por murmurador, pero tú también tuviste parte en su muerte. Son otras tragedias que no lo ves. Ambición, no, sed por venganza. Mis acciones desencadenaron cadena de muertes. No de mí matar a tu padre, no de mí causar tanto sufrimiento. Yo enloquecí de amor. Hombre, perdí a mi padre y te perdí a ti. Aunque fue un error, mi padre murió por sus propias acciones, impulsividad también tuvo un papel importante. Me disculpo mil veces por eso. Lamento haber destruido tu familia. Tu muerte, que no causada por mí, es la que más pesada me causa. Mi arrepentimiento, no puedo dar mis pecados, pero mi alma sedante como la tuya, porque te sirve. Hombre, la muerte nos iguala a todos. Me tune. A pesar de esto, tú estás en el cielo. Tú descansas en paz. Mientras me vio, por mi suicidio, no, dígale a él si me quiera. Tu condena es injusta. Otros malvados comparten tu destino. Mi amor por ti nunca murió. Hombre, no maldigas a Dios, ni culpes mi destino. Lleva este mensaje a la herpes. Es lo más importante para mí. Loco de amor me decían, pero Feria, no entendiste mi carta. Aquí la tienes. Leela y llévala contigo. Duda que son de fuego las estrellas. Duda si al sol hoy movimiento falta. Duda lo cierto, admite lo dudoso, pero no dudes de mi amor, las ansias. Estos besos aumentan mi dolor, querida Feria. Ni sé tampoco expresar mis penas con arte. Pero que sepas que te hagan al extremo posible. Tú y yo siempre, mi adorada niña, mientras esta máquina exista. Hamlet. Ofelia, quizás no supe demostrar mi amor por ti, pero quiero que sepas que no solo te quise el alma, el cuerpo que ahí yace, sino el alma perdida, que ahora va a haber. Hamlet, tenía mi padre, y esto no se hizo, esto no se hizo, porque tú tampoco confiaste en mí. Ahora debatá con mi padre. A Dios, Hamlet, dejas que se ha muerto, una vez en los míos, de acuerdo a su padre. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago cuando la vida me encarga y me levanto y encuentro a ti, una chica? Padre, ay padre, aquí estás tú, en medio de mis pensamientos, en medio de mis lamentos. Hamlet, ay Hamlet, aquel que me confesó con tanta pasión su amor. ¿Lo recuerdas, padre? Te lo digo, tu posibilidad característica me respondiste. Amor, hablas como una folla y lusa en tiempos peligrosos, llamaste duro a lo que no es. Y luego, esa mirada fría, me prohibiste volver a hablarte. Ay, mi querida Peña, yo solo quería cuidarte, protegerte, eres mi hija y quería lo mejor para ti. Tenía que supieras por Hamlet y que te hiciera daño. Como padre, pensé que era importante antes de entender tu posición social, y peor a la de Hamlet. Pero él me amaba, y yo a él también, y aún así tuve que perderlo. Mi juventud no supo como enfrentar esa situación, y terminé por perderlo. Lamento que tuvieras que pasar por eso por mis ordenes, pero entiende que lo hice con la mejor de las intenciones. Y luego vino tu muerte, padre, y a veces estaba lejos, y lejos. No bastó con perder a Hamlet, también te perdí a ti, y grité. Lo sé, hija, y no me tienes que dar, y en tu estoy. Pues tu culpa, padre, tus decisiones me llevaron a la locura, y a ambos a la muerte. ¿Recuerdas lo que supe a cantar, padre? Claro que no. Estabas muerto. Y yo canté, yo canté tu muerte en esa rima. Estaba loca, sí, pero no estaba ciega. Y ahora escucha, padre. ¡Lancos paños te vestían! Y como la nieve en el monte, al sepulcro te llevaron, cubierto de bellas flores. ¡Que en fin no llanto de amor se merecieron el nombre! Por favor, cállate. Aunque no lo creas, te escuché cantando por mi muerte, y mi corazón se rompió. ¿Me perdonar alguna vez por ello? Sería a mis señores, el lugar de mi familia, y lamento la muerte y las decisiones de mi vida. Mira, ahí estaba el fluido. ¿Tú me vas? A decir unas palabras. ¡La reina! Ahora está igual de muerta que todos, y ya no tiene corona. Mira, Handel, ahí está el problema. ¡Déjale! ¡Ya pago con su muerte! Mira, mira. Polonia, vengo de hablar con mi hijo, Handel. Y quiero contarle a su hijo. Mi hijo, por favor, le ha estampado conmigo. Querido transmitir experiencias. Era todo mentira. ¿De que hizo la que era muy perjudicado? ¿De las pruebas? ¿Qué pruebas? ¡Las miserables pruebas! ¿Qué está diciendo Perjudic? Yo en ningún momento quise confundirla. Es lo que yo pensé en todo momento. Yo pensé que su hijo Handel nunca podría estar con mi hija. Pensé que nunca Handel podría estar con la hija de un miserable secretario como yo. Pero es que yo en todo momento lo único que pensé es que mi hijo estaba dolido por la muerte de su padre, y no por la muerte de su hijo. Pero ¿qué está diciendo Perjudic? Además, cuando yo dejé... Cuando yo prohibí a Handel hablar con Hed o Freyla, este se volvió loco. Y ahora que sé que su locura era confundida, tengo claro que yo tenía la razón. Pero es que yo no te dije que le hicieras. Tú estabas detrás de mí por tu propia voluntad. Además, ¿qué hacías estudiando en mi habitación? ¿Qué paternalismo es ese con tu reina? En todo caso, debería haber estado tu marido Claudio, y no tú. Yo lo hice para ayudar. En ningún momento quise hacerle daño. Perjudic. Ante todo lo que me acabas de decir, solo le puedo pedir perdón. Me retiro. Pero antes, tira la puma de Dios. Claudia, vengo delante de su puma para decirle unas palabras. Acabo de llegar de dos reproches de dos mujeres diferentes. Una de ellas, mi hija Ophelia, y la otra, la reina Cristóbal. A las dos, les he tenido que pedir perdón, y he agachado la cabeza ante ella. Creo que es lo mejor que podría haber hecho. Aunque eso no significa que tenga algo mejor. Tú, Claudio, me has utilizado toda tu vida para tus inútiles sentidas. Estoy cansado. Siempre es lo mismo. ¿No te das cuenta? Por tu culpa, he tenido que traicionar a toda mi familia. Por tu culpa, mi hija Ophelia se volvió loca. Hasta el punto en que se tuvo que suicidar. Y no te olvides de que engañas a mi con la herpes. ¿De verdad crees que todo lo haces bien? ¿Que merece el respeto? Polonio, bástaré con tus acusaciones y tu autocompasión. Nos hemos tomado tus reproches y tu vida antigua. Agachar la cabeza, pedir perdón. ¿Crees que todos estos reproches no harán sentir remordimientos sobre mis acciones? Pues no. Tú. Mis acciones las consideras que no son valiosas. Pero esto es un mundo que había actuado según las normas que rigen en él. ¿Te sorprende que me traiciones sin años? Pues no. Dices que me has dado a mi propio hermano, que no me arrepiento de nada de lo que he hecho. De nada. Y según tus hijos, Ophelia y Aetes no me arrojes sus muertes a mí. Ophelia, eres un asesino y no tienes ningún acto. ¿Cómo vas a arrepiento de todo esto? ¿No te daré la verdad? Si esperas con pasión en mi barrio ya puedes estar esperando. Porque de verdad, que no me arrepiento de nada, de nada de lo que he hecho. De nada. Claudio, soy el alma de tu hermano, condenada a vagar y colgar mis espaldas de un fuego de penitencia. Así me dejó tu asesinato. Solo he tenido las sombras. Veo que hay algo que yo pienso dejar porque de todo lo que he hecho. Por mis acciones, por lo mejor admitir. Por la corona. Por mi esposa. Por la espera donarme. Pedir todo por tu mano. Mi corona, mi esposa, mi vida. Te crees y no te perdón. Tú luchar por la corona no justifica tu razón. En este mundo corrupto, la justicia se desvanece. ¿Qué insinúas? Que todo vale para conseguir por él. ¿Tú lo sabes su marquilla? ¿Por qué estás pagando por alguien como esta? Mataste a tu hermano y a tu sobrino. A tu propia familia, Hamlet. Estaba perdido en tu propia locura. No me arroces sin muerte a mí. Nos dos sabemos que Hamlet no estaba loco. Que eso no me estaba bien. Y que fuera su objetivo. Así, entonces la mides. Estaba velando por tu propia seguridad. Hamlet hizo tu ospeira lo que fuera. Hamlet mató a Polonia y a la E. Hamlet me quitó la oportunidad de salvarme. Si no te salvaste, tú vas por tu culpa. Pero no culpes a mí. ¡Ah! Debería pedir perdón. Debería sentir remordimiento. ¡Que no! ¡Que no me arrepiento! ¿Tú insistes en ello, pues? Sí. Que no arrepiento de nada. Estás condenado, pero no liberado por tu culpa. Fuiste tú quien me arrebató la vida, mi propio hermano. Además, fuiste tú quien desencadenó la tragedia. Fuiste tú quien se vio en paz y es patinada por tu brazo al alquiler heredero de la Marta. Mira todos los buenos que estamos haciendo por ti. ¿Por mí? Si Hamlet no hubiera usado nada de esto, hubiera pasado. Ay, hijo mío. ¿Por qué nunca aceptaste la manifestación de las verdades? Conozco el peso de tu ciudad. Desde el principio te advertiste de una traición que se tenía sobre nosotros. Ay, padre. Hoy no me advertiste sobre la niña en la copa. Sobre ese fiel de esa razón de nosotros. Pero, ¿cómo sabía que no eras otro? Una asignación. Porque soy la parte de ti que nos indaña. El eco de la verdad que resuena en el rincón más oscuro de tu ser. ¿Cómo podía creerte? Eras un espectro del pasado. Una sombra en el mundo de tu entidad. ¿Cómo sabía que no eras otro engaño en este cruel destino? Pero, hijo mío, eras del instinto que te advertía. Decidiste ahogar la verdad de mí más de indecisiones y de altanidad. La tragedia pudo haber sentado. ¿Elizada? ¿Acaso la tragedia no estaba escrita en las estrellas? ¡Ellas! ¡Padre! ¿Por qué no acuaste de manera más clara? La verdad también no te disfraza. Y yo soy sueco. No os prevelamos. Pero ahora estoy aquí, en las sombras, para hacerte que siempre tuviese la opción de ver más claras de las máscaras. Lo entendí, padre. Lo entendí todo. En el teatro cayeron todas las máscaras. Pero ya era demasiado tarde. Y me dejé llevar por el destino. ¿Cómo si no podía haberse notado la muerte de la feria? Y la de mi madre. Por eso vení a donar a la respuesta. Era el único hombre cual podía haber en mi culpa. Lo entendí todo. 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 Esto se hace un hecho de ver más, estar solo, esperando que la historia no me foque y concreta, pues mi silencio fue una placa que ni ve con pesar, y que mis lágrimas se unan a las de aquellos cuyos destinos quedaron sellados por mi acción, pues en la tragedia y fama veo mi propia tragedia, y en el sufrimiento de los demás encuentro mi propia penitencia. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.